Los hijos de los colaboradores de la familia de GEN TV, Canal 29, disfrutaron de la fiesta infantil que organizó la empresa televisiva. Con concurso de agilidad y baile, los niños y niñas disfrutaron al máximo de una tarde cargada de sorpresas. ¿Te ha gustado mucho? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó? Cuando reventamos la piñata. ¿Por qué? Porque le di a la piñata. ¿Y qué salió de la piñata? Dulces. ¿De qué es lo que ibas ahí que te ha regalado? Un juguete de frozen. ¿Y te gusta? Sí. En la fiesta hubo espacio para que todos nos divirtiéramos, comiéramos un helado, cupcakes o hot dog. Además de la quiebra de piñatas, recolectar dulces y participar en las diferentes dinámicas, interactuando los padres de familia con los reyes del hogar. Porque incluso mi hija nació aquí, creció aquí en la pancita con GEN TV. Y es la primera vez que viene aquí y la primera vez que todos vienen a conocerla. Entonces ha sido un momento muy especial. Es algo bien interesante porque gente ve bien inclusivo, ya que ha venido a hacernos esta fiesta para los niños, que es algo que no en todos los medios se da, ¿verdad? Entonces para mí es una gran satisfacción y una gran alegría porque tanto como disfruta mi hija, lo disfruto yo. Actividades como estas permiten no solo el sano esparcimiento, también el acercamiento entre quienes compartimos el día a día laboral, para convivir como la gran familia de GEN TV que somos. Con toda la familia, con los papis y los mamis del canal, disfrutando con nuestros hijos y nuestras hijas, para nosotros es un gran honor y un gran orgullo realmente hacer la diferencia a nivel de televisión. Han habido diferentes juegos, inflables, comidas, han habido de todo, así de que estamos muy contentos y de parte de toda la administración y de todos los que elaboramos detrás de este canal, les queremos desear lo mejor de lo mejor. Estamos motivados, tanto para desearles un próspero año nuevo a todos nuestros compañeros, pues sentimos un gran orgullo estar aquí con ellos, compartiendo una alegría en Navidad con ellos. Muy feliz porque los niños disfrutan y conviven todos juntos, todo es bien lindo. ¿Se siente una niña nuevamente? Sí, por supuesto que sí. Al final, todos los niños y niñas se llevaron un concepto diferente de cómo se hacen las cosas en nuestro canal, y más de alguno se fue motivado en poder ser parte de este proyecto inclusivo cuando sea grande, algo que nos llena de satisfacción.